Música del Cielo Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte hasta el final Quiero amarte hasta el extremo Sin reservas darme por entero Como los que se han enamorado Yo te canto mi amado hasta el final Hasta la locura te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo, de que te amo Señor Hasta la locura te abro Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo, de que te amo Señor Oye mi hermano, alaba al Señor Porque Él vive por siempre Con unción celestial Alaba Con sentimiento La 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 Porción celestial Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte Hasta el final Quiero amarte hasta el extremo Sin reservas darme por entero Como los que se han enamorado Yo te canto mi amado Hasta el final Hasta la locura te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo, de que te amo Señor Hasta la locura te amo Señor Hasta la locura te amo No quedan dudas en mi corazón De que te amo, de que te amo Señor Y vamos al mambo mi hermano Y sabes quien es? Unción celestial de lo que digo yo Y Gary Studio Hay un swing del ruino diferente Reinventando la música A los católicos nos llaman loco loco Y que nos patina el coco Por predicar la palabra del Señor Me dicen loco enamorado Loco enamorado Y yo te amo 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 ¡Gracias!